...y puede ser... ¡GOOOOOOOL! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero... ...los goles son los que marcan la diferencia. Y conecto la pizarra 2 a 0. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Estamos nuevamente. Tuvimos un pequeño... ...desenlace... ...en el cual... ...nos van ganando 2 a 0. ¿Qué puedo decir? Vamos ganando 2 a 0. Se me ha dejado el internet. Ya estamos nuevamente al aire. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer un gol... ...para tratar de remontar en el segundo partido. El balón con el libro de texto en la mano. Miren cómo recupera la pelota. Venían bien y la han perdido. Atentos que desde ahí le puede pegar. Regalado el balón. Ha recuperado ya el operato para su equipo. Estamos perdiendo horrible. Horrible. Han regalado la posesión. Ojo con este pase y ahora... ...pase bastante peligroso. Es bueno el balón detrás. Buena defensa en el fondo. Y han perdido la pelota. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Y después de la entrada, la pelota lateral. Puedo dejar esto y puede ser. Que no lo llame ya para su cumpleaños. Que le acabo de regalar una pelota. No va a vivir. Balón interceptado. Hoy no es el día. No es martes 3. No es martes 3. El balón que sale disparado. Hola, hola. Yorgi, hola. Vamos perdiendo, como te das cuenta. Intento lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera. Oh, bueno. Dios mío, ahí ya me fui con dolor de cabeza. Y ahí no hay con dolor de cabeza. Era buena la intención, pero les corta en el balón. Se les acaba de escapar la pelota. Ambicioso el traslado para la trasera de entre líneas. No creo que este haya sido el final que esperaban. No jugamos a nada. Se va metiendo por el costado. O sea, si ya estás entrando, parece que quedas atrás. Ojo con esto, que no es un simple lateral. La verdad no entiendo. No entiendo. Acá llegamos con este partido, el árbitro. Bueno. ¿Qué les puedo decir? Estamos perdiendo 2-0. En la Supercopa BPG. ¿Qué les puedo decir? No tengo palabras para... Dar coraje. Dar coraje que no se juega. Domingo, saludos desde Chile. Saludos, Domingo. Aunque estamos martes. Toca virar la página y... Y tratar de remontar ese resultado. Que... Que no es difícil. O sea, un 2-0 es el resultado más mentiroso en el fútbol. El fútbol. Vemos quién me escribió. Sambo, ¿digo eso o no? A todos los abonados de Independiente del Valle les tengo una notificación. Les va a llegar una sorpresa. De las cuales el club siempre piensa en nuestros abonados. Y en el transcurso de estos días les está llegando una sorpresa. Así que... Pendientes. A su correo electrónico. A... Al timbre de la puerta. Si van a salir, dejen un papelito. Pero ojo. No pueden salir. Seamos respetuosos. No salgamos. Caso extremo. Que necesiten comprar algo. Bueno. Vale. Pero si van a salir. Dejen un papelito diciendo... Salí. Regreso en 15, 20 minutos, 10 minutos. Regreso mañana. Si regresa mañana... De ahí sí ya estamos complicados. No te podemos dar el regalo. Recordarles que hay un vacacional Independiente del Valle. Donde va a haber... Neurofútbol. Vamos a tener... Matías Viteri de Ambato. Saludos Matías. Salúdame de Zamora, bro. ¿Qué más? Pues Juan Alexandro Ordóñez. ¿Todo bien? ¿Cómo está la gente por allá? Tranquilo. Respetan. No salen de casa. Edison Ortega. Saludos desde Guayaquil. Mi manso guayas. Saludos al manso guayas. Saludos a ti, Edison. Saludos desde Loja. Saludos a toda esa gente de Loja. La última vez que fui fue por un partido... Hace dos años, creo. Lindo, lindo lugar. Me gustó mucho. Un nuevo comentario. Saludos de Cuenca para Dani Peña. Saludos, Dani. ¿Cómo está toda la gente por allá? ¿Cómo está la gente por allá? Cuéntenme. ¿Creen que remontamos este partido? Vamos a un partido de cero contra Barcelona en la Supercopa BPG. Yo le tengo fe a los muchachos. Sé que me están escuchando. Y tienen que ganar. 4-2. No espero un 3-2. 4-2 tenemos que ganar. No, que sí que eso no puedo. 2-2. No, no. 4-2. Tenemos que ganar. No existe el 3-2. 4-2 ganamos hoy día. 5. En la Arena Corinthians adiviné el 2-0. ¿Por qué no puedo adivinar aquí el 4-2? Claro que podemos. Edison Ortega. Siempre presente Guayaquil. Siguiendo independiente. El futuro rey de copas del Ecuador. Gracias, Edison. Esperemos que todo esto pase y algún día poder toparnos en Guayaquil. ¿Cómo se puede ingresar al equipo de marketing del mejor equipo del Ecuador? Vamos, Idebe. Felipe Díaz. ¿Cómo puedes ingresar al equipo de marketing? Primero, déjame ver aquí en despacho. Hacha, hacha. Y ahí te podemos estar contactando. Saludos de Quito. Saludos, amigo, vecino. Estamos por aquí cerca. Bessi. Saludos, Bessi. De aquí de Quito. Saludos de Santo Domingo. Saludos, Pablo, Daniel, Valcazar. Y a mi vecino de Quito es Irving Herrera. Gabriel, un poquito más de combinación y ganamos. Sí, Gabriel, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que un poquito hay que aflojar el balón. Vamos, vamos, vamos a la remontada. Vamos a la remontada, muchachos. Ahorita tiene presión. La gente está ahí. Eric Guzmán. Están equivocándose mucho en el traslado de balón. No jugaron a nada. Sí, Eric. Creo que vimos... Vimos pequeños... Desajustes, pero... Creo que ahorita en este segundo partido vamos a salir con todo. ¿Qué nivel tiene el otro equipo? Dice Steven Mora. Sí, te cuento que... Sí le vivo el nivel, pero... En el torneo... De Copa América, creo que es... O sea, me habían dado referencia de que... No estaban jugando a nada. Incluso llegaban cero puntos. Entonces... Creo que así como los chicos... Y yo creo que estábamos confiados. Entonces... Nada. Hay que ver a la página, como decimos, y... Y recuperarnos en el próximo partido. Estoy seguro que Brandon va a estar sólido abajo en el segundo partido. Franco, este... Franco, este... Agrio, tortillas, hornados. Independiente es un tornado. Ese... Bien. Dale, hermano. Guayaquil, nos... Te esperamos... Eh... 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 Nos encontraremos muy pronto. Kenneth Álvarez, para que veas que aquí somos inclusivos. Hincha de Barcelona. Ahí se vive Barcelona con el corazóncito amarillo. Bienvenidos, Kenneth. Bienvenidos. Esto hacemos nosotros por ti. Llevamos el partido. Así vayamos perdiendo a cero. Ahí estás. Quédate aquí y disfruta. No te olvides de darnos un like. Seguirme en mi Instagram, Juan de Magic. Y seguir en las cuentas de redes de Independiente del Valle. Ah, me quedé cierto. Está medio volado. Me quedé explicando que vamos a tener un vacacional, eh... Donde va a haber Neurofútbol. Va a haber King Boxing. Va a haber, este... Va a haber, eh... Un curso... Ah, y todo esto es en línea. Online. Este, va a haber un curso de... Va a haber un curso de... Cómo jugar FIFA. Este... El de... El de la guerra. ¿Cómo se llama el de guerra? No, Carlos Brutis. No... Fortnite. Va a haber Fortnite. Va a estar chicos enseñando trucos. Cómo... Cómo jugar al FIFA. Cómo tocarla. Cómo hacer los enganches. Esto, esto que... Yo, por ejemplo, me encanta el FIFA, pero no sé hacer enganches. Es más, hoy día... Me... Me enojé tanto con una persona que hacía... Iba corriendo con un solo jugador y hacía 10.000 enganches. Ta, 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 ta. O sea... Maradona. Te acepto que lo hizo. Messi lo hizo. Pero viene uno y coge... Ta, 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 ta. Eso debería cambiar FIFA. O sea... Tantos enganches... Que te permiten hacer un enganche por jugada... Por cada 5 metros. Pero... No, no. Demasiado. Le escribí internamente y le dije lo que tenía que decirle. En su vida ha tocado un balón. Bueno. Ya me desahogué. Estamos listos para el partido. La revancha, señores. Concentrados, chicos. Vamos. Concentrados. Desde el primer minuto. Hola, Fernando. Un gusto estar en esta transmisión. Ahí, molestia en la tribuna. Ahí se le fue la poncha. Ahí van los pelotas en el área. Se les está escapando la pelota cuando bienvenían armando el juego. Tenemos que hacer un gol antes de los 20, 25 minutos. Hay que levantar el ánimo. Hay que desmoronar al rival. Salud para Ronaldo Castro de Portoviejo. ¿Hincha de la capira o... O el delfín de Manta? Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Llegaron a presionar arriba al jugador. Rápido a modificar. Si lo clava lo gana. Ha sido una brillante atajada del arquero. La que no es salvamos. Corner al corazón del área. No había cabezas. Ahí está, ahí está. Lo puede poner de delante. Maravilloso se queda con la pelota. Ay, a ver. Déjame... De relajar. De relajar. Y la devolución a su compañero. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Regalado el balón. Atento que ahí no baja la pelota. Cuidado que puede terminar en gol. 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 Eso es. Vamos. Vamos. Vamos, chicos. Ustedes pueden. Vamos, vamos. Vamos 2-1. Recuerden que perdimos 2-0 en el primer partido. El partido de Guayaquil. Estamos ahorita en... en el estadio independiente del Valle. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Lateral. Vamos, vamos. Eso es. Antes de lo 25 dije. Ahí está. Vamos. Se mete muy bien en la línea de fase para quitarlo. Vamos. Vamos. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Perdieron la pelota. Se asoma en el ave clara. Bien hecho. Como tenía que ser reventando la bocha. ¿Cuál de Arela? Estoy escribiendo. O sea, tomo. Estoy escribiéndole a... Brillante cambio de juego. Horrible el pase. Hay que estar más alineando. Estoy escribiendo a un fan. Que independiente del Valle. Me encanta como es polémico. Yo se lo estoy escribiendo. Para que se tire su polémica. Ahí te va, repito, boys. Pelota al área, pero es dominada por el rival con tranquilidad. Vamos. Vamos. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Un cacito, cacito, cacito. Buscan recuperarla. Levanta la presión. Vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Han regalado la posesión. Se viene bien pegadito la raya. Me explican cómo regalo una pelota. Sí, por favor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Antes de terminar el primer tiempo, empatamos. Aquí lo, empatamos. Ahí está. Ese es el arquero que quiero ver. Ese es el arquero con de seguridad. No, 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 no. Vamos, Kimmich. Magnífico donde coloca el balón para generar la jugada. Es peligrosa. Jugada desperdiciada rechaza la pelota. Cubre bien esa pelota. Llega y se queda con la pelota. Vamos, vamos. Ahí se le fue la moncha. Vamos, entra. Entra. Vamos, eso. Ahí lo tiene. No. Ahí se lleva la moncha. Tranquilo. No. Mucho chocolate. La posibilidad. Ahí está con esa mucha gambetita y todo eso. Ah, no. Vamos. El fútbol no sale. Siempre es así. Regalado el balón. ¿Eh? Está activo, repito, boys. Saludos, repito, boys. Vamos. Después de esta acción, el árbitro decididos en el arquero libre. ¿Qué pito? Falta. Ay, qué te diré, qué te diré. Veamos cómo estamos en Facebook. Asegurando el pase. Están en cueste de gol. Interceptando el pase. Gol. Vamos, vamos al empate. Vamos al empate. A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya. Y después a la victoria. Primero vamos, paso a paso. Hay que ahorita empatar primero. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Vamos, 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 vamos. Y dosis. Y dosis. Y dosis. Sí, era de esperarse a pesar que antes del partido veíamos esa pequeña diferencia. ¿Qué te puedo decir? Preocupado, preocupado porque no empatamos. Tenemos que haber empatado antes del primer tiempo. Víctor, Daniel, dice que están nerviosos. No sé si por nerviosos, por lo que implica ahorita estar en este torneo, o sea, en la Supercopa. Porque ahí los chicos ya vienen jugando, o sea, el viernes, jugaron ayer dos partidos. Hoy día están de nuevo en competición, o sea, nervios a esta instancia no creo que haya. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Se confiaron, creo. Pero bueno, vamos a remontar, vamos a remontar. Estamos obliguemos a que salgan. ¿Cuál de Arela? Quieren abrir esa defensa, qué buen juego de Tuske y Tuske. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Es así como se juega el fútbol, bien jugado. Uno se la pasa al otro, no es mucha ciencia. Uff. Este es el Luka, ese es el cabrito. Este es el cabrito rubio, bigotito ochentero. Hacerlo lindo con el club es todo, te puedes quedar como seas. Como quieras. Uff. Con Sintro, ese centro termina en gol. Vamos, vamos muchachos, vamos. Vamos. Perdieron la pelota. No, no, no. Para la pelota, la adquiro. Tenga. Busca el que esté abierto. Agolte, Agolte. Agolte. Ay, por nada más, para filtrar un espacio. Uff. Ya han conseguido alejar el peligro de la buena. Controla, controla. No, Lujito, no. Gambetito, no. Tipo Juan Román Riquelme. Enorme la recuperación del balón. Eso es por los Lujitos. No. Le queda todavía media hora al compromiso. Ah, hay 30 minutos, señores, vamos. Tienen que patar. Tienen que patar. Miren que para ustedes también hay premios. Sigue con la pelota. Regalitos. ¿Cuál de Arela? Centro al área, muy congestionada. Uff. Llega cortando bien y recupera. Esa pelota es buena, cuidado. Se ha cruzado y el disparo pasa. Ahí fueron a recuperar rápido la pelota. Sácalas, sácalas. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Vamos. Déjalo que corra un poquito más, pues, para que puedas mandarle al callejón. Deja que oxigene un poquito más, que gane velocidad. El jugador tiene que ganar velocidad para que le mandes el pase al callejón y sea más seguro. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Va a reponer la pelota desde el costado. ¡Vamos! Interceptando el pase. No. Les quedan 20 minutos al partido. Dale, espera. Espera, ¿qué pasa? Ay, no. ¿Será que se viene el gol ahora? A ver si decide mandarle al área. Pase bastante peligroso. Vamos, muchachos. ¡Esa jovena! ¡Muchachos, muchachos! ¡Vamos! Los muchachos le están regalando la pelota por doquier. Ahí van los pelotas en el área. ¡Mal centro se cruzó con el primero que se encontró! No. Te va a ver si la que estaba libre. No. 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 En el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol. Acércate, acércate, acércate bien. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Bueno, saca una de... La pelota que se escapa por el costado y saca de manos. Les cuesta dar tres pases seguidos. No, podemos regalarla ahí. ¿La podrá meter por ahí? No. Esa pelota se va por el costado y la espera ahí. No se puede. No se puede así. El rival que responde bien. La pelota no está. No es que les haga. Claro, falta y hay tiro libre. ¿Quién te dice que no es tiro libre? ¿Quién te dice que no es tiro libre? No se puede conseguir el victorio. Es ahora o nunca. ¡Gran Cintro! Nadie para ir a buscar el Cintro. No llegó nadie. ¿Pero por qué pelotas? Juega la corta, juega la corta. Hay peligro en el paseo, ojo. Ojito es una gran bocha. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. No les queda mucho este partido. Se va a terminar. Construyen bien el ataque. Lo pueden empatar en esta jugada. El árbitro central adiciona dos minutos más. Vamos, corre, 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 corre. Quieren a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Ay, Dios mío, 20, 30 segundos. En esto no es nada. Ahí, lucha. No hay pelota que pueda superar a este jugador. Luchador entra como luchador. Ay, ya no. Esto ya estuvo. Se acabó, dice el árbitro. Se acabó, bien dicho. Ha sido un enorme espectáculo defensivo, Mario. Y me parece que el triunfo se lo deben mucho a la línea del fondo. Sí, no solamente los partidos de la comodidad, sino también tener una buena defensa. A ver, felicitar a la gente de Barcelona. Hizo un buen partido. Creo yo que por ahí nosotros nos confiamos un poco. O mucho. Pero bueno, así es el fútbol, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde. Duele cuando pierdes. En este caso yo soy enfermo al fútbol. No me gusta perder. Pero bueno. Creo yo que hemos terminado. Vamos a... Ahí tiene mi... Aquí está. El Juan de Magic. En mi Instagram me pueden seguir. Síganme. Para más consejos, síganme. No tengo palabras. No tengo palabras. Perdimos la Supercopa Ecuador-BPG. BPG-Ecuador. Se me metió un ruido acá. Ahí está. Recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. De aquí nos vemos el día viernes. El día viernes nos toca Copa América. En la cual, si ganamos el primer partido, estamos clasificados a octavos de final. Así es, muchachos. A veces se gana, a veces se pierde. Creo que duele más cuando es una final y por ahí no salieron las cosas como se esperaban. Pero bueno. Sigan, sigan, muchachos. Van por el camino. Ya se conocen. Traten de sacar esa ventaja que tienen que se conocen y son amigos. Y nada, nos vemos el día viernes. Recuerden que tenemos vacacionales en Independiente Valle. Registra todas nuestras redes sociales. Ahí tienes toda la información del vacacional. 100% online. Si ya estás loco en tu casa con los cachorritos ahí. Boris, en Izaguirre, levante esos ánimos que esto no se ha acabado. Sí. Sí, sí. La verdad que sí. Dolió nada más, pero bueno. Recordarles el vacacional a nuestros abonados. También les van a llegar sorpresas estos días. Y nada, bueno. Como dice Boris, a levantarse. Ya me voy a levantar. Nos vemos el día viernes por este mismo canal. A la misma hora, 9 de la noche creo que es el viernes. Y nada, disfrutar que la vida hay una sola. Y quedémonos en casa. Por favor, quedémonos en casa. No seamos malcriados. Quedémonos en casa. Así que bueno, suerte y nos vemos. Un verdadero campeón también es el que deja todo en la cancha. Deja todo por los amigos. Así llegue tarde y último. Deja todas las energías en la pista de carreras. Deja todo por la familia. Es que el mundo está lleno de campeones. Esporin, vive el deporte. En un momento en que la mayoría de las personas no pueden salir, estamos muy contentos de poder llevar a los hogares lo mejor que tenemos para ofrecer. El mejor pollo del mundo. Los mejores procesos de seguridad. Y los mejores momentos en familia. Pide a domicilio en línea, por teléfono o por KFCAP. Pide a domicilio en línea, por teléfono o por teléfono o por teléfono o por teléfono o por teléfono. Porque ganar es un problema.